Aquí tenemos a un pobre hombre que lo ha perdido todo. Aquí vemos su pañuelo sin ninguna moneda, unos zapatos viejos, unos pantalones podridos y una chaqueta. Y su guitarra. Me voy a acercar lentamente a él. Por precaución. Oiga. Sí. ¿Cómo se llama usted? Me llamo Antonio. Antonio. Bien. Señor Antonio, ¿ha trabajado usted alguna vez? Pues mire, sí. Yo antes era un gran cantautor. Lo que pasa es que ciertas cosas de la vida se llevaban a parar a la calle. ¿Y qué le pasó? Cuéntenos su historia. Yo he trabajado en un bar cantautor. El local, bueno, se quemó y me quedé sin trabajo. Y ahora estoy en la calle en paro. ¿No ha intentado usted buscar otro trabajo? No. Yo no puedo buscar otro trabajo. El trabajo me elija nada. Pero si usted no busca trabajo, ¿cómo pretende que un trabajo le elija a usted? Digo canciones de la música. Digo canciones de Guillermo. ¿De Guillermo? ¿Quién es Guillermo? Guillermo es... no hay explicación lógica para lo que es. ¿Quiere usted un tema? Venga, sí. Cántenos algo. Los restos del Guillermo quedaron esparcidos o desaparecidos. Nos queda el Guillermo que ya es dulciente y no nos puede faltar la mosca también. Nos queda el Guillermo que ya es dulciente y no nos puede faltar el Guillermo que ya es dulciente y no nos puede faltar la mosca también. Tengo que hacerle una pregunta. Cuénteme la historia de Guillermo. ¿Quién es? ¿Por qué basa sus canciones en él? Todo es en una canción. Yo contaré la historia. Tengo que hacerle una canción. En donde lo que lo vida, del Guillermo vino a él. Y él me dijo otra vez, que estés peleó cuando sean casos. Como él, no le pasó nada Cuando termine, ¿me puede avisar, por favor? El Guillermo ya está allí ¿Ya ha terminado? Sí Perdone que le diga, pero me abruma su manejo con la guitarra Hombre, son muchos años de experiencia ya ¿Cuántos años tiene usted? Yo 35 35, mmm Y llevo desde los 6 con la guitarra Mmm, son demasiados años Sí ¿Usted nunca ha grabado un álbum? Sí, tenía una maqueta en solitario, de como se vendía en el bar Ah, lo siento mucho por recordarle tiempos pasados No me lo recuerde, hijo mío Si no tendré, dale otra canción de Guillermo El otro día El Guillermo vino aquí Y me dijo que soy yo Con la monica también Es un estrellito Para mi nuevo tema Ah, sí ¿Y usted no tiene otras canciones? Digo, que siempre su argumento se basa en Guillermo No, yo Tengo tres canciones Ah, ¿le puedo hacer otra pregunta? Eh, bueno, depende de qué sé ¿Tú? ¿Ya se lo conoce en el perro? ¿Tú siempre basas tus canciones en Guillermo? No, yo baso la vida propia Por ejemplo En la canción Que titulo Mis novias son farrón ¿Sabes? Ah, sí Y necesito No restante La puta de mi exnovia Ya yace en la escalera Si nos queda un recuerdo Está bien Lo tenemos que echar Nos queda el Guillermo Que ya es suficiente Y no nos puede faltar La monica otra vez Eh, ¿usted siempre habla cantando? Yo soy una persona Que se está quedando sin tiempo Lo siento Ah, bueno Oiga, oiga Se está dando un memo A la monica otra vez No, no, no Se está dando un memo